El objetivo de la Alcaldía de Medellín con Épica es apoyar a emprendedores y talentos emergentes en el sistema de moda que quieran dinamizar, potenciar y transformar sus negocios en empresas innovadoras, competitivas y sostenibles en el tiempo. Aparte de este acompañamiento, tendrán la posibilidad de participar de Colombia Moda, la versión digital que tenemos en 2020, participar de esos encuentros de negocios para que tengan citas con inversionistas, con compradores, con visitantes, Los emprendimientos deben estar direccionados hacia tipos de moda como vestuario femenino, vestuario infantil, vestuario masculino, marroquinería y calzado, ropa de hogar, joyería y bisutería, perfumería, cosméticos, entre otros. Pero también gracias a la Alcaldía de Medellín y el programa Épica tendremos cuatro emprendedores que harán parte de nuestro tradicional cubo que es poder mostrar todos estos talentos emergentes que tiene la ciudad. Con esto, la Alcaldía pretende crear modelos de negocios sostenibles para el desarrollo económico de la ciudad.